¿Cuáles son los tumores infantiles que aparecen entre los 0, 19 o 21 años, dependiendo del contexto? Y se pueden dividir en dos grandes grupos. Los tumores hematológicos, entre los que están las leucemias, y para este tipo de tumores ahora mismo ya tenemos un 90-95% de curación. Y luego tenemos los tumores sólidos, entre los que destacan por su incidencia y agresividad los tumores cerebrales, en los que todavía queda mucho por hacer. Dentro de los tipos de tratamiento que se están aplicando, por supuesto, la quimioterapia que conocemos de toda la vida, terapias dirigidas, pero es cierto que dentro de los tumores sólidos, estas terapias dirigidas que contra una molécula determinada no están teniendo todavía, digamos, esa eficacia que se ha visto en otro tipo de tumores. También ahora mismo la inmunoterapia y sobre todo los CAR-TES y los virus oncolíticos, son terapias que están pujando por abrirse camino y ver si se pueden constituir en una solución para este tipo de tumores.